Vean ahí, no llegó a nadie de América, Corona no va, Amaranto no va, y la pelota va a ser ahí. Decíamos que Corona es extraordinario deteniendo penaltis y Moisés también, eh. Así que va a ser un duelo interesante de arqueros que han sido la figura. Señoras y señores, la final de este clausura, 20-13 se va a resolver en penaltis. Después de este dramático triunfo de América, 2-1, con gol de Moisés Muñoz, en un cabezazo para el Global, 2-2. Allá en la cancha Javier Rojas y César Martínez están listos, calixtos, para ver quién ejecuta los penaltis. Adelante compañeros. Sí, se acercan los jugadores de la América para platicar con Miguel Herrera. La gran pregunta, ¿tirará o no a Quibaldo? Él fue quien falló el penal que le dio el paso en las finales de la Copa al Cruz Azul. En la semana se había platicado al respecto. Vamos a ver con qué humor, con qué templanza tiene a Quibaldo en esta noche que podría ser de revancha para el conjunto americanista. Y mientras tanto, Memo Vázquez y Pepe Salgado, su auxiliar, están confeccionando una lista que seguramente tendrá a Cristian Jiménez, a Javier El Chuleto Orozco, a Rogelio Chávez y a Gerardo Torrado como tiradores. Me brinca uno más que podría ser Mariano Pagone. Vámonos despacio a ver quién finalmente es el que tira por la situación física, ¿no, César? Sí, sí, sí. O sea, claro, hay que vislumbrarlo, hay que ver quiénes son los habituales, pero esto, esto es atípico. Del otro lado, ¿a quién ves? Chucho, Jiménez, Osvaldo. Si me apuras el Hobbit, quizá también puede ser... No, hoy mete a Muñoz, hoy mete a Muñoz al negarle. Muñoz, claro. Que además ya lo ha hecho, ¿eh? A ver, Alejandro Castro va a ser uno porque ya le dijo, ya le produjo a Memo Vázquez. Sí, señor. Y aquí también Raúl Jiménez ya le dijo que sí a Santiago Baños que está haciendo la lista. Osvaldo Martínez levanta el pulgar, dice, yo también. Este partido arrancó con un ole, 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 chucho, chucho por parte de la afición y termina con el mismo ole, 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 Moisés, Moisés, Moisés. Y del otro lado, seguramente lo que podrían estar cantando si hubiera lo suficientes en la cancha del Estadio Azteca de Cruz Azulino sería Corona, Corona, Corona. Me llama la atención un fuerte abrazo entre Hugo González y Moisés Muñoz. Los arqueros de la América, Moisés sonriendo a pesar del momento de tensión que se vive en esta gran final. Es el mismo abrazo que hubo acá entre Diosgar Gutiérrez y Chucho y Corona, ¿eh? ¿Sabes qué, Paco? Un detalle. Mira, los de Cruz Azul separados, los de América todos unidos, aplaudiendo, haciendo team back ahí todos y los de Cruz Azul no hicieron eso. No sé si este gesto pueda tener alguna influencia en los perros. La voz de la Azteca. Y todo el mundo arengando a que la gente cante. ¿Tocayo? Sí, señor. Tengo la lista de la América. Venga. Inicia Raúl Jiménez, sigue Chucho Benítez, Osvaldo Martínez, Miguel Ayun y el Hobbit Bermúdez, los tiradores en esta tanda de penaltis. Le pegamos a los cinco de la América. La Ayun y el Hobbit cierran. Es correcto esto. Así es. Así es. Y la de Cruz Azul, ¿la tiene Pepe Salgado ahí en su poder? No, hombre, no te apures. Esto es paso a paso. Esto es penal a penal. Esto es penal a penal, pero bueno. El chiste es que arranca Alejandro Castro por parte de la máquina, pero todavía no sabemos. Ahí está esta deliberación. A ver quién cobra primero. ¿Y en qué portería? Supongo que va a ser en la portería norte, o sea, en la portería del milagro de Moisés. Porque ya todos voltean hacia allá, los americanistas hincados, abrazados, los jugadores de Cruz Azul aún de pie. Y también platica Quibaldo con el árbitro central de este partido y ahí está la charla ahí en el corazón de este terreno de juego. Todo listo, casi todo listo para que arranque esta tanda de penaltis. Bueno. Chuleta Orozco es el primero de Cruz Azul, ¿eh? Sí. El segundo es Alejandro Castro. Sí. Tiene fea letra por ahí alguien. No, es que estoy lejísimos de la lista, es lo que alcanzo a ver. Bueno, habían escuchado alguna vez la frase, no apto para cardíacos, así ha sido este partido. Y ahora van a definir quién ataja primero. Vamos a ver quién ataja primero. Los dos extraordinarios arqueros. Y esta imagen nos lo dice absolutamente todo. Gracias Rafa Cano y a toda la gente que le chambea durísimo aquí en la cancha del Estadio Azteca para que usted reciba esta señal. Dice ahí el saludo de mi sobrino. El Hobbit me dijo buena vibra. Él lo viste en primera instancia. Parece que será Cruz Azul el primero que va a cobrar. Y arrecia la lluvia en la cancha del Estadio Azteca. Para hacerlo más dramático, pues esto está como de Hollywood. Y más complicado para los porteros y los tiradores, para ambos. Nada más falta que caiga un rayo. Esto te digo, está ahí como de Hollywood. No, no, que no ocurra eso. El tema es que viene Orozco a patear el primer penal. El Chuleta es el primer. Bueno, ese número, ese número, sí, el piejo tratando de prender a la gente. Yo, yo nada más quiero ver el número del hombre que le va a pegar a la pelota. Orozco, 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 orozco. El arquero del milagro, el arquero del milagro, Moisés Muñoz, ataca el primero. Y ahora va Raúl Alonso Jiménez, es la locura americanista en este momento. Ahí está, voy con el pie. Con el pie, voy, Moisés, el arquero del milagro. Pero Corona también tiene lo suyo. Y allá va Raúl Alonso para tratar de poner en ventaja a las Águilas en esta finalísima para la historia. Raúl Alonso Jiménez contra Chuy Corona. Toma su vuelo Jiménez. Le va a pegar Jiménez. Acá viene, se carga a la izquierda. Jiménez, ¡gol! Adentro, Raúl Alonso Jiménez. Y viene Alejandro Castro, surgido de la cantera cementera. Fue a jugar al Tecolota, al equipo de estudiantes. Ahí lo colocaron de central, donde ha jugado este torneo. Hombre que siente la camiseta azul. Vamos a ver la silbatina de 80 mil aficionados, porque debe de haber 8 o 10 mil cementeros. Es tremendo, Moisés le dice, tírame la izquierda. La falló, se resbaló, Alejandro Castro. Y falla el segundo Cruz Azul. Es la portería maldita para el Cruz Azul. Corona hizo una extraordinaria. Pero es la portería maldita de la máquina. Resbaló al más puro estilo del Chelsea. Habíamos dicho acerca de la lluvia y lo que podría perjudicar en esta tana de penaltis. Bueno, ya fueron los arqueros. Diferencia. Ahora se trata de los goleadores, porque son penales. Y viene el máximo romperredes del América. Chucho, 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 Chucho. Gol de la América. Gol de Chucho. Y esto está 2-0. ¿Quién viene ahora? Rogelio Chávez. Rogelio Chávez, gracias César. Rogelio Chávez a tratar de mantener con vida la máquina de Cruz Azul. Que ha fallado los dos. El Cruz Azul ha fallado los dos que ha tirado. Vean, parece que se le mete el chabuco al piojo. Parece que lo están exorcizando al piojo. Con este festejo, el hombre elegante así lo festeja. Santiago Baños trae un Rosario en la mano. Perfecto. Viene Rogelio tomando su vuelo. Contra Moy, Rogelio contra Moy. Rogelio contra Moy. Rogelio. Gol. Le pegó bien. Y la mandó para adentro. Y el Cruz Azul, el Cruz Azul vive. Así que Rogelio Chávez. Qué bonito le pega. La parte interna colocando, pegadito al palo. Golazo de Rogelio Chávez. Golazo de alfombra roja y caravanas. Cruz Azul. Viene América en su tercera. Metido a los dos. Cruz Azul falló los dos. En tres lleva uno. Eso es maldito. Este guaraní. Que tiene la oportunidad de ser el tercero y acercar a la América. A lo que sería su título once. Toma muchísimo vuelo. Recuerdo, Gautemo. Le mando un abrazo al Temo. Que estará viendo este partido. Viene Osvaldito. Gol. Tres a uno. Osvaldito. Osvaldito. La metió muy bien el guaraní. Ahí vemos la repetición. Bueno, tan claro como que si... ¿Quién lo cobra? Gerardo Flores. Si lo falla, se acabó. Se acabó. Si lo falla, se acabó Gerardo Flores. Será el arquero del milagro. El arquero del milagro, Moisés. Flores contra el 15 de la máquina. Gerardo del apellido ilustre. En la historia de la máquina, Gerardo Flores. Flores contra el arquero del milagro. Cruz azul contra América. Tiro. Gol. Sigue. Todavía. Con vida la máquina. ¿Quién va a cobrar el penal que le puede dar el título a la América? Todo es culpa de Layun. Layun. ¿Azudo o más? Sí, sí, César. Todo será culpa de Layun, me pregunto. Hoy va a tener un nuevo hack-tack. Todo gracias a Layun si lo mete. Y la lluvia arrecia aún más en la cancha del estadio azteca. Dramático. Si Layun lo mete, el América es campeón. Si Layun lo mete, el América es campeón. Y todo será culpa de Layun. La va a meter o no. Le va a pegar Layun. Le va a pegar Layun. ¡Gol! ¡El América! ¡El América! ¡El América es campeón! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! ¡El América del piojo! ¡Todo es culpa de Layun! ¡Ahí está Layun! ¡Ahí está Emilio! ¡Ahí están festejando todos! ¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano! ¡Las Águilas en un partido dramático, histórico, de locos, de orates! ¡El América es campeón del fútbol mexicano! Título número 11 de América. 65-66, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, Todo 85, 87-88, 88-89, verano 2002, clausura 2005 y ahora clausura 2013. ¡Adelante, compañero! Enrique, me voy a acercar a Moisés Muñoz, el héroe esta noche. Llorando, Moisés, ¿te acuerdas cuando me decías a qué te habías quedado allá en el hospital? Hoy lo tienes claro. Le agradezco a Dios que me haya dejado vivir esto. Realmente estoy, no tengo palabras. De verdad, gracias Dios mío por esto, que es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. La forma más dramática no podía suceder de cómo conseguir un campeonato, Moisés. ¿De dónde? Este equipo, este equipo y esta institución ha basado su historia en grandes hazañas y al día de hoy es una más de ellas. ¿A quién se lo dedicas esto? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a toda la afición americanista, a todos los que creen en este equipo. Gracias, Moisés. Vamos a ver si podemos platicar con el hombre del destino, con el hombre que hoy está viviendo una noche increíble y lo que es la vida, Miguel Ayun. Hoy le das con un penalti un título a América. ¿A qué te sabe después de todo lo que has vivido como americanista? Es lo más feliz que me ha pasado en la vida. No tengo palabras para escribirlo. Es para toda la gente que siempre me apoyó. Que estuve ahí conmigo, mi esposa, mis papás, mis hermanas, mis suegros, mi familia. Y para toda esta gente que hoy no nos dejó de alentar, no dejó de creer en nosotros. Es para todos ustedes. Ojalá lo disfruten tanto como nosotros. Todo es culpa de la Ayun. Ay, ojalá lo usen para bien ahora. Quiero disfrutar yo a la gente, disfrutar mi carrera y estar más tranquilo cuando entra a la cancha. Felicidades, Miguel. Muchas gracias. César, veíamos a Miguel Herrera consolando al Chaco Jiménez, quien está llorando. Trato de acercarme a Miguel. Está festejando, abrazándose con el presidente Bebe Romano. Miguel. Miguel. ¿Sabes qué? Está eufórico. Benítez, Benítez y otros jugadores de América desde el área, desde los penaltis, se fueron hincados hasta llegar a la portería. Miguel, ahora sí regálame unas palabras. Por fin campeón, Miguel. Por fin, gracias a Dios. Más dramático no se podía. Se despide de Chuy Corona, grandísimo Chuy. Más dramático no se podía. Sí, pero estos son unos guerreros. Estos son hombres de verdad y jugadores de gran calidad. Son los máximos. Ahí están las palabras del técnico Miguel Herrera. Y ahora vamos a darnos de acercar al Chucho Benítez, héroe esta noche. Chucho, campeón con del América. La verdad que sí, gracias a Dios. Lo buscábamos. Y bueno, seguió, ¿no? Seguió. Estás batallando más con la playera que con la defensa del Cruz Azul. Chucho, ¿cuál fue el secreto? Porque parecía que Cruz Azul ya se levantaba con la copa terminando el partido en tiempo regular. No, no, teníamos que tener calma. O sea, hemos hecho la cosa bien todo el torneo. La verdad que lo merecemos y bueno, estoy feliz la verdad. ¿Nunca viste perdida esta final? ¿Nunca viste perdida esta final? No, no, no. Ahí está el festejo de este grandísimo delantero ecuatoriano con su técnico. Y bueno, y todas las finales tienen su dosis de drama, ¿no? Ver a Jair Pereira, ver al Chaco Jiménez, ver a Javier El Chuleto Orozco llorando como niños. Es la parte, pues la parte triste de una final que pierde Cruz Azul esta noche en penales. Así es, César. El Cruz Azul llegó hasta el minuto 85 con la ventaja y el América hace no una hazaña. Una hazaña habría sido conseguirlo por ahí del 30, del 30 y si no. El América consigue un milenio.